El torrente hecho por Benjamín Barrera y Richard Rodríguez. Torrente Capurí. El único que ha cantado el torrente es Marco. Así que, muchachos, siguen la secuencia para la décima y sus trabajadores a través de Radio Amistad, la emisión amiga. Le corresponde iniciar a Marquitos, un tron, el hijo de la llanura. ¡Echa guitarra! ¡Estamos viendo guitarra! ¡Oiga la mujer bonita! ¡Amón de guitarra bella! ¡Oiga la mujer bonita! ¡Mañana me voy con ella! Recuerdo cuando pequeño con mi papá siempre andaba y él a la vez me enseñaba a trabajar con empeño. Es por eso que ahora dueño de mi vida de mayor Soy aquel conocedor del trabajo cotidiano me enseñó a sembrar el grano y a cosechar con sudor. Ahora que canto yo. ¡Aiós! ¡Au! 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 para bailar está bueno oiga la guitarra bella muchachita quita sueño muchachita quita sueño yo vengo desde la arena ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayaya ese ayayayayay dese people tiene que aprender que esto bebe ęp Yo sé tirar la atarraya, porque papá como alastro, me enseñó a seguirle rastro, a los peces por la playa, yo sé lo que es una raya, porque a papá lo picó, pero él jamás claudicó, cuando lo tenía al frente, yo aprendí a ser valiente, porque papá me enseñó, yo aprendí a ser valiente, porque papá me enseñó. Y ella lástima que no me quiero, como me gusta mirar los barcos en la bahía, los barcos en la bahía, como me gusta mirar. Con dos Mercedes Barrera, yo aprendí cabizbajo, a pasar mucho trabajo y vamos a cargar madera. Y igual, de igual manera, yo aprendí con papá verde, ese hombre aunque se inquiete, al igual que papá lejos, con heladas de consejo le echaron a mi monete. ¡Ay! ¡Y ahora que gato ya, hombre! ¡Au, au, au! ¡Au, au! ¡Au! ¡Au, au! ¡Ah! ¡Aye! ¡Aua! Oiga la muchacha bella Oiga la zampita linda Oiga la muchacha linda Mañana me voy con ella Desde muy niño aprendí A trabajar con ternura Conozco la agricultura Y es orgullo para mí Y ahora que estoy aquí Y yo sigo mi camino Y gracias al Dios divino De que yo aprendí de todo Con la tierra y con el lobo Porque soy un campesino Hecha guitarra Mañana me voy con ella Me enseña como acercar Con muy buenos templadores Y que las marcas mejores De alambre debía de usar Una tarea realizar Que me gustó con agrado Es mantener el ganado Pastoreando como es justo Y para dormir a gusto Tuviera todo cercado La 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 laU La 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 Ay La 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 laU Laila, 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 lala, la, 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 la. ¡Prenme, Richa, que no está! Aún siendo un muchachito, con tan solo nueve años, para poner gestos de regaños, me dijo, venga, mijito, agarra este puñadito de unas semillas de arroz haga lo que hago yo y con un chuzo en la mano yo aprendí a cambiar el grano porque papá me enseñó oiga la mujer bonita oiga la morena hermosa oiga la morena bella lástima que no me diera yo sé lidiar los terneros yo sé lidiar con las vacas en la cerca y buenas cajas y también un buen templero como soy un ganadero de una inmensa trayectoria sudo y me visto de gloria trabajar y trabajar y la piedra de amolar te puede contar mi gloria y y y y y ¡Ay, gala, zambita linda! ¡Ay, gala, muchacha bella! ¡Ay, gala, zambita linda! ¡Mañana me voy con ella! ¡Yo sé bien clavar la grapa, Richard! ¡Yo sé brincar la grapa! Porque en el campo nací Desde niño la aprendí Porque yo aprendí con papas Yo también prendí la ñapa Se lo digo y opino Yo sé tirar un salido Allá por la serranía Yo adquirí sabiduría Porque soy un campesino Yo adquirí sabiduría Porque soy un campesino ¡Ay, chá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese va es un río!